Como José Alfredo Banegas, Arabia de 53 años, fue identificado el docente pensionado que murió de un impacto de bala en la cabeza en hechos ocurridos ayer en la calle 35 con carrera cuarta del barrio Los Mayales al sur de Beidupar. Familiares de Banegas indicaron que él se encontraba en su vivienda cuando escucharon el disparo. Al verificar lo sucedido encuentran al profesor tendido en el piso con una herida de bala en la cabeza, por lo que lo trasladaron hasta una clínica de la ciudad a donde ingresa sin signos vitales. De acuerdo con las autoridades, esta persona registra un impacto de bala con un edificio de entrada en el occipital derecho y salida en el occipital izquierdo. Las primeras hipótesis apuntan a que al parecer se habría suicidado. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente para esclarecer los hechos que rodean la muerte del profesor de quien se conoció era natural de Manaure Cesar.